Yo como así es Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podría calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que todo recuerdo Ya nunca más vendré a atormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que todo recuerdo Ya nunca más vendré a atormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y no te quise ya no te quise Gracias.